Música 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 Pues antes de empezar este video, este movimiento Pues quiero hacerles una invitación A participar en los preguntas y respuestas Así que déjenme Las preguntas que quieran hacer aquí Debajo de este video como comentario Y ya en el próximo video pues ya me encargo de Responderlas, ¿verdad? Música Estos mis amigazos Pues a día de hoy vamos a ver todo el movimiento Y pues esta vez se trata Del movimiento del Shit 900 Se podría decir Que es como una especie de patada tornado Pero con dos giros, nada más que pues Estamos aprovechando la trampa que es del Shit Que resta un poquito de giro Así que pues vamos viendo esta patada Así que echen de ganas amigazos Y vamos a darle con todo Música Música Entonces en este movimiento lo que hacen es Marcan su Shit normal Como si fueran a hacer una patada tornado Pero antes de patearla Pues esperan hasta Prolongar un giro más Y a partir de ahí a patear Vamos a hacer ejemplo La clave para poder girar este movimiento más fácil es que Se cierren ustedes lo más que puedan Que pueden con su pierna con la que no va a patear La parte de la mirada pues va en dirección del giro Cuando lo llevan ahí Hacen el cambio de pierna Primero pues puede estar mucho trabajo Así que Vamos a tener que hacer muchas repeticiones A fin de que se acostumen a hacer el cambio de cadera Cambio de piernas Aquí Shit Vamos a esperar Vamos a hacer el cambio de pierna Cuando viene girando otra vez hacia su objetivo Y volver a levantar su pierna Hacer un cambio en su cadera Cuando viene girando otra vez hacia su objetivo Y volver a levantar su pierna Hacer un cambio en su cadera Y volver a levantar su pierna No se pierna A 20 medido Ahora En tuto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por el momento no se les olvide hacer su pregunta para hacer el próximo preguntas y respuestas por su servidor y pues pasarnos un rato agradable, así que cuídense mucho amigos y muchas gracias por todo su apoyo denle like ya saben y compartan, no se les olvide y pues que más, ya viene siendo todo, pasen a ser a chido